No hace mucho tiempo que me volví un fan regular de los cómics, es decir, alguien que no se pierde una semana para ir al puesto de revistas y comprar cómics. Y si hay un cómic del cual estoy más que agradecido de haber comprado desde el primer número, es Superior Spider-Man, sin duda alguna lo mejor que he visto de Spider-Man en muchos años. Superior Spider-Man continúa exactamente donde acaba la popular saga de Amazing Spider-Man, con Peter Parker siendo derrotado por el Doctor Octavio que se ha apoderado de su cuerpo. Sí, en el mundo de los cómics eso es una historia creíble. Antes de morir, el Doctor Octavio se da cuenta del gran héroe que Peter Parker es, y le hace una promesa a su antiguo rival. Adiós Peter Parker, debes saber esto, voy a continuar en tu nombre, quizás te vas de este mundo, pero no dejas a un villano. Lo juro, seré Spider-Man. Mejor aún, con mi genio sin paralelo y ambición ilimitada, seré un mejor Spider-Man de lo que alguna vez tú fuiste. A partir de este día, me convertiré en Superior Spider-Man. Esta idea dejó a muchos fanáticos insatisfechos, en especial a los fieles seguidores de Peter Parker, que esperaban un final menos trágico para su héroe. Pero por favor, si conocen el mundo de los superhéroes, saben que los héroes no mueren, y en algún momento lo van a regresar a la vida. Así que me decidí a seguir Superior Spider-Man y ver qué tal está. Y vaya que valió la pena. La idea me fascina, básicamente se reduce a ¿Qué pasaría si Peter Parker cambiara totalmente la actitud tanto en su vida como a la hora de ser Spider-Man? El Doctor Octavio tiene en sus manos la segunda oportunidad en la vida, lo cual me encanta y al mismo tiempo es una segunda oportunidad en la vida de Peter Parker de enderezar su camino. Lo cual número con número te da una serie de eventos interesantes que hacen sentir fresco de nuevo al universo de Spider-Man. La diferencia del Doctor y Peter es que Octavio es muy frío a la hora de actuar, lo cual tiene sus partes buenas y sus partes malas. Al dedicarse 100% al objetivo de ser un buen Spider-Man, y con su mente maestra para llevar sus planes a cabo, termina poniéndole toda la seriedad que Peter nunca pudo a su rol de héroe, como un gran plan a mediano plazo para eliminar el crimen de las calles y eso es lo mejor, lo logra. Spider-Man nunca ha sido tan eficiente como lo ha sido Superior Spider-Man, tomando en sus manos el control de la ciudad en poco tiempo. Peter Parker nunca llevó una vida tan balanceada igualmente, ya que ahora el Doctor está decidido a continuar los estudios que Peter dejó sin finalizar, y se ha deshecho de todo lo que lo distraía en su vida personal, incluyendo problemas amorosos ya que ha mandado por un tubo a Mary Jane, y se ha encontrado con Ana María Marconi, una mujer bastante noble e inteligente que personalmente me encanta como pareja. Ver estos dos inadaptados en un romance se me hace espléndido. En general, Superior Spider-Man ha cumplido el objetivo de ser un Spider-Man serio y decidido. Ha puesto a Jonah Jameson a sus pies, acabado con viejos enemigos como los siniestros seis, acabar con instituciones mafiosas como Shadowland, poniendo a los Avengers en su lugar sin ser un lacayo de nadie. Hell yeah. Reduciendo la criminalidad en Nueva York a niveles increíbles, deshaciéndose de amores que lo distraen y en general cumpliendo su palabra en cada número de hacer todo lo posible por ser el mejor Spider-Man nunca antes visto. Con Superior Spider-Man no hay tonos grises, todo es blanco o negro. Da lo mismo si eres un supervillano o un villano pequeño, la mano dura de Spider-Man cae a todos por igual. Una de las cosas que más me gusta es como Octavio le dedica solo una parte del día a ser un héroe, y la otra se la dedica a su vida personal sin mezclarla, siendo más eficiente en ambos terrenos. Sin embargo, al mismo tiempo, esto refleja consecuencias como el dejar de ser una buena persona, el ganarse el desprecio de muchos amigos y en especial recurrir a métodos moralmente cuestionables, como matar asesinos, chantaje a la presidencia o alardeo propia de una mente brillante como Octavio. Ustedes serán los mejores jueces, pero al menos a mí Superior Spider-Man me fascina. Ver a Peter Parker tomar decisiones con la cabeza fría y sin conflictos personales es algo totalmente fresco que hace que cada número valga la pena. No digo que sea mejor o peor, solo digo que es increíblemente disfrutable. Hace poco se anunció que en algún momento Peter Parker regresará a habitar su propio cuerpo, y esta saga va a terminar, de lo cual no puedo estar más triste. Triste porque es un movimiento que hacen por tanta gente que no le dio la oportunidad a este concepto, no tanto porque no esté bien hecho. Lo cual es algo triste para la industria del cómic, el hecho de cómo el mismo público impide avanzar con ideas originales y bien hechas por volver al status quo. Digo, ya todos sabíamos que eso pasaría en algún momento, y no entiendo la maldita prisa por qué hacerlo ya. Ya sea que te guste o no te guste la decisión, Superior Spider-Man es sin duda una de las mejores cosas que han pasado en el universo de Spider-Man, y que te recomiendo no perderte o darle una oportunidad, porque cómic tras cómic lo vale. De ser sinceros, el Doctor Octavio siempre fue uno de los villanos que menos me gustaban de Spider-Man, pero con la saga superior se ha ganado un lugar en mis favoritos. Es un cómic que siempre avanza rápidamente en la trama, lleno de acción, lleno de calidad en los diálogos, y que siempre te mantendrá pensando si el personaje está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Es decir, cumpliendo perfectamente el objetivo de un buen cómic de superhéroes. Felicidades a los que hicieron esta idea. Si eres una persona de mente abierta que puede disfrutar cualquier tipo de material sin clavarte en el pasado, te lo recomiendo muchísimo. Y también lo recomiendo a la gente que quiere empezar a leer cómics de Spider-Man, ya que no se necesita saber nada para disfrutarlo. Así de genial es este cómic.